...los avances en el Ecuador en cuanto al tema de la política, la normativa y la institucionalidad de cambio climático. Y en ese sentido les voy a exponer un poquito cuáles son los instrumentos de política pública que hemos generado al momento y con los cuales les contamos. Arrancamos justamente con el marco jurídico quizás más importante de todos que es la constitución del 2008. Dentro de esta constitución ya les voy a explicar una serie de artículos que existen con respecto al cambio climático. También existe la convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático y el protocolo de Kioto. Como ustedes conocen las convenciones internacionales de acuerdo a la constitución del 2008 pasan a ser digamos como segundo dentro de la constitución salvo todos los temas de derechos humanos. Luego tenemos el plan nacional para el buen vivir que dentro del objetivo 4 ya se establecen todos los temas de cambio climático. También tenemos algunos decretos ejecutivos que le dan importancia y el realce que debe tener este tema para seguir ejecutándolo e implementando. También tenemos la política ambiental nacional que tiene ahí unos ejes de trabajo y unas estrategias. Y finalmente algo recién publicado, recién lanzado, la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Entonces arranco justamente con el avance constitucional del Ecuador. La reforma de 1983 de la constitución del 78 justamente incluye dentro de esta constitución el tema de los derechos, deberes y garantías, donde se incluye la sección 1 de los derechos de la persona, donde justamente habla de que el Estado debe garantizar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Entonces esto ya es un avance bastante interesante para el Ecuador en el 83. Y también se debe velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. En ese sentido desde el 83 ya teníamos un mandato como Estado de trabajar en esta temática ambiental. Posterior a la constitución de 1998, esto ya es posterior a 1992 Río, ya se incluye, debido a que hay una gran influencia de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, ya se incluye definitivamente en la constitución los conceptos de desarrollo sostenible, donde justamente ingresamos dentro de la constitución el análisis con una óptica social, económica y ambiental, donde se deben distinguir las necesidades y también las limitaciones dentro de estos tres ejes. Y también dentro de esta constitución ya se acogieron los principios del derecho ambiental internacional, que es algo crítico. El avance ya para la constitución del 2008, que es un avance bastante importante a nivel mundial, como todos ustedes deben conocer, se enfoca mucho en la revalorización de nuestras culturas aborígenes como parte de la diversidad biológica y cultural. Y aparte de eso también se reconoce, y es el primer país a nivel mundial que reconoce los derechos de la naturaleza. Pero también se reconoce el tema del buen vivir, suma causai, donde justamente busca esta constitución lograr un equilibrio, una armonización entre la naturaleza y el ser humano, algo que es sumamente complejo. Aquí hay que entender que el análisis constitucional es que los derechos de la naturaleza están en el mismo nivel que los derechos humanos. Y esto se debe a que sin una naturaleza, digamos, protegida, no tenemos los recursos necesarios para sobrevivir como seres humanos. Entonces tenemos ahí justamente un intento a armonizar el ser humano con su entorno, el cual provee de los servicios que requerimos, como por ejemplo el agua, aquí mencionaron el oxígeno, entre muchas otras cosas. Entonces la constitución tiene este avance muy importante en el 2008, que de hecho es ejemplo a nivel mundial. El buen vivir justamente busca asegurar esta armonización. Y bueno, ya directamente los artículos que se enfocan en este tema, primeramente tenemos y se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garanticen la sostenibilidad y el buen vivir. Después de esto, justamente se reconoce y garantizará a las personas el derecho de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con naturaleza. Como pueden ver, han habido avances desde la anterior. Y hay otro artículo que es muy interesante y que muchos quizás no lo conocen, y es que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, sin perjuicio de otros previstos en la constitución, respetar los derechos de la naturaleza, preservar el ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. ¿Qué significa esto? Que no solamente es el deber del Estado, no solamente es el deber de las empresas privadas, pero también que es el deber de cada una de nosotros como ecuatorianas ecuatorianos para velar que el ambiente sea protegido. Y esto es un tema crítico e importante de reconocer. Adicionalmente, justamente el artículo 71 dice que la naturaleza o pachamama donde se produce y realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Entonces ya es un derecho en sí de poder, por decirlo así, la naturaleza sobrevivir. Y adicionalmente las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que se les permitan el buen vivir. Entonces ahí es donde encontramos justamente esta vinculación armónica. Y en la cual también se establece que los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación, producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. Y finalmente ya artículos, digamos, mucho más directos hacia cambio climático. El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo de uso y prácticas de tecnologías ambientalmente limpias y sanas y así como energías renovables que no van a impactar la soberanía alimentaria ni el equilibrio ecológico de los ecosistemas. Y finalmente el más relevante cambio climático es que el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, limitando las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la contaminación atmosférica y que se tomarán medidas para la conservación de los bosques, la vegetación y se protegerá a la población en riesgo. Ahí es donde podemos hablar de adaptación dentro de esta constitución. Y adentro del Plan Nacional para el Buen Vivir, como ustedes conocen, es nuestro plan de desarrollo en el cual rige el mandato de todas las instituciones públicas a seguir bajo ese mandato, justamente bajo el objetivo de garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. Tenemos la política 4.5 donde se habla de fomentar la adaptación y mitigación a la variabilidad climática con énfasis en cambio climático, en el proceso de cambio climático por decirlo así. Finalmente la política ambiental nacional también hace una mención muy fuerte a cambio climático donde se habla de gestionar la adaptación y mitigación para disminuir la vulnerabilidad social, económica y ambiental, donde tienen tres estrategias. Una de esas estrategias justamente es reducir la vulnerabilidad de todos los sectores sociales, económicos y ambientales a los impactos de cambio climático, que se deben manejar integralmente los riesgos, en especial los eventos extremos y finalmente se deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores productivos y sociales. El decreto ejecutivo 1815 que sale en el año 2009, justamente establece como política de Estado la adaptación y mitigación del cambio climático. Ahí es donde se le empieza a dar un impulso mucho más grande a este tema dentro del gobierno del Ecuador y se le da el mandato al Ministerio del Ambiente de formular y ejecutar la estrategia nacional y planes para su implementación de cambio climático. Entonces aquí es donde ya se le da un mandato a un ministerio que debe de trabajar en la temática. Entonces un poco para que ustedes conozcan cómo se lo está manejando, justamente la institucionalidad de cambio climático se da a través de un acuerdo ministerial donde se crea una subsecretaría de cambio climático. No sé si estoy mal, Daniel, Roberto, creo que es una de las pocas subsecretarías a nivel de Latinoamérica, la mayoría son direcciones. A nivel de subsecretaría ya le da un realce muy importante, donde se trabaja en dos ejes, la Dirección Nacional de Mitigación y la de Adaptación, que siempre coordinan acciones porque hay que recordar que cuando uno adapta, mitiga y muchas veces cuando uno mitiga también está adaptando. Entonces hay sinergias muy importantes que hay que tomar en consideración y también hay ciertos ejes transversales en los cuales se están trabajando. Entonces justamente el mandato del Ministerio y de esta subsecretaría es de liderar las acciones de mitigación y adaptación en el país para hacer frente al cambio climático, facilitando la implementación de mecanismos de transferencia de tecnología, financiamiento y comunicación. Y luego, después de un proceso de más de un año, se elaboró un nuevo decreto ejecutivo porque parte del mandato del Ministerio del Ambiente ha sido coordinar interinstitucionalmente la temática para asegurar su ejecución. Y sin una herramienta, digamos, de más calibre política es muy complicado poder hacer esa articulación interinstitucional. Y en ese sentido se trabajaron en varias cosas. El primer decreto tenía una falencia porque daba a entender que medio era obligatorio reducir emisiones y tuvimos problemas con los proyectos de mecanismos para un desarrollo limpio y se reformuló algunas cuestiones de ese primer decreto, pero se dio lugar adicionalmente al Registro Nacional de Medidas de Mitigación que deben ser registradas para justamente poder contabilizar la reducción de emisiones que existen en el país y también que se impulsarán medidas que permitan apalancar recursos financieros adicionales. Pero el más importante es el punto 3, que justamente es la creación del Comité Interinstitucional de Cambio Climático. Este Comité Interinstitucional está justamente conformado por varios ministerios, en este caso la mayoría son coordinadores, ya que ellos deben coordinar con los ministerios sectoriales. En ese sentido está el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, está el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, también está el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, está la Secretaría Nacional de Gestión del Riesgo, la Secretaría Nacional de Planificación, la Secretaría Nacional de Agua y como miembros que entraron posterior también está el Ministerio Coordinador de la Política Económica y también está la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación. Estos miembros están a cargo justamente de coordinar, dictar y facilitar la política de cambio climático. Este comité está en funcionamiento, digamos, con un empuje muy fuerte desde inicios del 2011. Este comité fue justamente el que revisó profundamente la estrategia nacional de cambio climático para asegurar que se incluyan dentro todas las políticas sectoriales de los ministerios que cada uno maneja. Este comité, un poco para comentarles cómo funciona, el comité justamente tiene su presidencia y su secretaría que funciona como Ministerio del Ambiente, tiene algunos grupos de trabajo que se han ido armando. ¿Por qué grupos de trabajo? Porque en algunos casos han habido temas muy puntuales que tienen que ser tratados con más precisión. En su momento se armó un grupo de trabajo sobre RedMás, se armó una comisión de mercado de carbono para impulsar todo el tema de los proyectos de un mecanismo para un desarrollo limpio, también se armó un grupo de transferencia de tecnología para atender una necesidad de un proyecto de evaluación para necesidades tecnológicas de cambio climático en el Ecuador, también se armó un grupo de trabajo de adaptación y soberanía alimentaria y se ha ido trabajando en distintos grupos. Ahora hubo un pequeño cambio donde tenemos dos grupos, uno de adaptación, uno de mitigación, con comisiones sectoriales. Esto ya les voy a explicar el porqué después. Entonces, un poquito así es como está funcionando. Este comité se reúne una vez cada dos meses para ir debatiendo cosas como, por ejemplo, ahorita está en camino a Doha, se revisa la posición del Ecuador para las negociaciones, se lo discute y se lo aprueba, por darles un ejemplo. Entonces, el comité funge ese tipo de trabajos. Uno de los productos más importantes, diríamos, de este comité, justamente es la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Esta estrategia, les comento que fue un proceso bastante largo de construcción, con los insumos de todos los ministerios sectoriales. La estrategia justamente es el marco de referencia a nivel nacional del tema de cambio climático. Nos da una orientación clara y más que nada lo que busca es coordinar las actividades de una manera bastante integral. También plantea alineamientos para la implementación de distintos mecanismos. Es un esfuerzo intersectorial justamente que fue liderado por el Ministerio del Ambiente dentro de este Comité Interinstitucional de Cambio Climático y fue oficializado a través de un acuerdo ministerial. ¿Cuáles son los principios de esta estrategia? Los principios justamente es asegurar una articulación regional e internacional. Como ustedes conocen, este es un problema global. Y si nosotros no hacemos un esfuerzo relacionado con nuestros países en la región o mucho más allá, con los países a nivel del mundo, hay bastantes complejidades. Adicionalmente, se buscó una consistencia y es uno de los principios con principios internacionales. Nosotros somos parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y debemos ser consistentes con todos los principios que se van generando en esa convención. Al momento estamos de acuerdo con los principios de la convención. Ojalá no cambien. Ahorita hay muchos debates dentro de esa convención sobre algunos de los principios que para nosotros son críticos. Adicionalmente, otro de los principios de esta estrategia es la implementación local. Como ustedes conocen, las afectaciones son locales al fin del día. Y por esa razón debe ser implementada a nivel local. También se busca la integridad ambiental, porque hay muchas medidas de mitigación y adaptación que también pueden afectar al ambiente. Entonces es importantísimo ese tema. También buscamos la participación ciudadana. Como es un tema que nos afecta a todos y en sí, por constitución es un mandato. Por ende, debe existir esta participación. La proactividad, algo que mencionaron antes nuestros colegas, es un tema que si no todos ponemos un granito de arena, nos quedamos atrás. O sea, todos tenemos que contribuir y ser proactivos en esta temática. También se busca y se da un especial énfasis en la protección de grupos sociales y ecosistemas más vulnerables. También es una responsabilidad intergeneracional. Este no es un tema que netamente nos afecta a nosotros, pero nuestros hijos y nuestros nietos van a ser mucho más afectados. Y finalmente, uno de los principios más fuertes es la transversalidad e integralidad. Porque tenemos que transversalizar este tema en todas las políticas que tenemos y también integrarlas en la implementación de dichas políticas. La visión de la estrategia en sí es que al 2025, el Ecuador maneja oportunamente los desafíos del cambio climático garantizando el buen vivir y los derechos de la naturaleza. Dentro de esta estrategia, les comento un poquito cómo surgieron la priorización de los sectores, porque tenemos algunos sectores priorizados. Justamente se buscó maximizar los recursos disponibles y dirigir de alguna manera los esfuerzos de acción. Se hizo una revisión muy fuerte de las características nacionales, como por ejemplo la información sobre sectores más vulnerables. También se hizo un ejercicio muy fuerte de análisis del Plan Nacional para el Buen Vivir y de las políticas sectoriales, para entender cuál era la lógica en la cual estaba avanzando cada ministerio. En ese sentido, se fueron forjando los sectores priorizados. A su vez, también usamos ciertos lineamientos internacionales, en cuanto por ejemplo a la información global sobre sectores que emiten más gases de efecto invernadero, igual la información nacional que también tenemos, y también los compromisos del Ecuador a nivel internacional, porque somos parte de esta convención. También se usó mucha información del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, para ir asegurando de tener una consistencia. ¿Cuáles son los ejes estratégicos de esta estrategia? Valga la redundancia. Nos enfocamos mucho en mitigación y adaptación como ejes críticos, pero tenemos una serie de sectores, en algunos casos similares, en otros distintos. En mitigación hay un enfoque muy fuerte en el sector agropecuario, debido a que es el sector que más emite en el Ecuador. Tenemos también un enfoque en el tema de desechos, sólidos, de eficiencia y soberanía energética, ecosistemas y también procesos industriales. En adaptación nos enfocamos en ocho sectores o áreas de trabajo, por decirlo así, en los cuales constan soberanía alimentaria, sectores productivos y estratégicos, está el tema de salud humana, también está el tema de patrimonio hídrico, patrimonio natural, el tema de grupos de atención prioritaria, el tema de gestión integral de riesgos, que es un eje transversal al resto de áreas, y asentamientos humanos que tienen una particularidad en cuanto a ser vulnerables, porque dependen de recursos externos y son muy vulnerables de hecho. En la estrategia se plantean resultados al 2013, 2017 y 2025. ¿Cuáles son los mecanismos de implementación de esta estrategia? Se han planteado tres planes nacionales. El Plan Nacional de Creación y Fortalecimiento de Condiciones, perdón. Este plan es un plan a corto plazo, que justamente busca crear las condiciones necesarias para que el Ecuador pueda implementar cambio climático. Muchos de ustedes se preguntarán y dirán, y de hecho el informe que ya lo leí, que hizo Sera, recalca mucho en que a veces hay falta de esta política pública, hay falta de integración. ¿Cuál es el problema? No existen, existen algo de capacidades, pero muy pocas capacidades para poder manejar el tema de cambio climático. Si no tenemos capacidades en el Ecuador para hacerlo, difícilmente vamos a poder generar una política que luego va a ser implementada. Entonces, este Plan de Creación y Fortalecimiento de Condiciones tiene varios ejes. El uno es fortalecimiento de capacidades, el segundo es investigación. Tenemos que entender qué es lo que está pasando en el Ecuador con cambio climático. El tercero es, ¿cómo hago todo eso? Necesito tecnología, necesito financiamiento. Entonces aquí también se busca justamente generar transferencia de tecnología y financiamiento. Y finalmente todo el tema de comunicación, porque tenemos comunidades que adolecen, tienen serios problemas y definitivamente tienen que saber lo que les está pasando y cómo reaccionar ante lo que les está pasando. Entonces esto es lo que busca este plan. El segundo plan es el Plan Nacional de Mitigación, que justamente nos va a dar, nos va a generar condiciones favorables para adoptar las medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, en la cual nos van a dar indicadores y metas claras para la reducción de emisiones de los cinco sectores que ustedes visualizaron hace un momento. El Plan Nacional de Adaptación Igual es justamente el fin de crear y fortalecer la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para afrontar los impactos del cambio climático. Cada uno de estos planes ya tiene una hoja de ruta establecida, tenemos ya equipos trabajando en el tema. Lo primerito que se está haciendo, solo para darles una idea, se está acogiendo todos los sectores que estaban establecidos y se está analizando en el caso de adaptación cuál es la afectación del clima en cada uno de esos sectores en el Ecuador. Y posterior a eso, factores no climáticos, porque también hay cuestiones climáticas que les afectan, que generan una mayor vulnerabilidad. Entonces está haciendo un análisis muy muy fuerte para posterior plantear metas e indicadores dentro de este plan, que no es un plan del Ministerio del Ambiente, es un plan nacional, un plan que debe ser ejecutado por los distintos ministerios. Por esa razón se han armado grupos de trabajo sectoriales que vayan acompañando durante todo el proceso. Adicionalmente se ha solicitado que hayan equipos de asesoramiento externos, como por ejemplo gobiernos autónomos descentralizados, ONGs, universidades que han trabajado en ciertos temas que puedan aportar a la construcción de este plan. Y obviamente debemos de hacer una fase muy fuerte de socialización a nivel nacional, no solamente con el fin de tener los aportes, pero también con el fin de fortalecer capacidades desde lo local, para que vayamos entendiendo qué es esta problemática, qué es lo que nos está pasando y que desde lo local mismo nos den las soluciones. ¿Cuáles son los retos de generar la política pública? Creo que ya les mencioné algunos, pero en conclusión, este es un problema global. No importa lo que haga el Ecuador en reducción de emisiones en términos globales, no importa porque vamos a seguir siendo impactados. Ahora, sí importa que reduzcamos emisiones porque ayuda al buen vivir, ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y ayuda justamente a asegurar los derechos de la naturaleza. Entonces sí es importante reducir las emisiones. Pero también tenemos que acordarnos que tenemos una población muy vulnerable, tenemos una naturaleza muy vulnerable, por ende tenemos que trabajar muy fuerte en reducir esos impactos. El nivel de incertidumbre también es una cuestión muy compleja de manejarla. En este momento, bueno, aquí le veo a un colega del Inami y aquí es un tema complicado. En el Ecuador ya decimos que ha habido y se sabe que ha habido ya el aumento de un grado centígrado de temperatura, pero lo incierto es que va a pasar al futuro. Van a ser 2, 3, 4, 5, 6 grados. Al momento, como no ha habido una reducción de emisiones, estamos viendo un probable mundo de 4 grados centígrados. Eso para un país tropical como el Ecuador, como las Ciares, ya es crítico. Entonces, el nivel de incertidumbre lo hace complicado manejar a nivel político. Porque si tú vas a un político y le dices necesito hacer una política con respecto a este tema, que la verdad no sé qué va a pasar, es complejo. Por esa razón, en los planes nacionales nosotros estamos utilizando herramientas como por ejemplo el F-Climbex o modelos climáticos que ya han sido bajados de escala y que están desde el 2015 para tener claridad sobre lo que puede pasar y tener escenarios. Escenario 1, 2 y 3. A su vez, también estamos ya cuantificando los costos de lo que puede pasar en el Ecuador con el cambio climático y qué debe incluir dentro de un plan de adaptación. Adicionalmente, el tema del impacto local es algo muy importante de rescatar y es un reto muy, muy grande. Nosotros en los proyectos que hemos estado manejando, en especial la adaptación al cambio climático, trabajamos con gobiernos autónomos descentralizados. Puedo decir que unos 5 tienen algo de capacidades del cambio climático. El resto no tienen ni siquiera una unidad de gestión ambiental fortalecida. Ni siquiera tienen un entendimiento claro. Entonces, el reto de trabajar desde lo local es muy, muy grande. Pero esa es nuestra meta y es nuestro objetivo y es cómo lo estamos manejando al momento. Los proyectos que está implementando ahorita el Ministerio del Ambiente nos están ayudando a generar esta política pública nacional. Porque sin entender lo que pasa desde lo local, no podemos generar una política lo suficientemente buena e implementable a lo local. Porque nuestro país es demasiado diverso. Entonces necesitamos contemplar muchos aspectos para generar esta política. adicionalmente, el tema de información es un gran, gran reto. Porque como ustedes saben, el Ecuador tuvo, yo diría, unos 30 años de abandono en cuanto a la generación de información. Y eso, en el tema climático, es fundamental. En los estudios que hemos hecho, les doy un ejemplo. De 98 estaciones que habían, solo me servía información de 18. Para hacer un estudio en de la antizana, me toca coger la estación de Isobamba. Eso no me sirve, no nos sirve para planificar. Por ende, el poder recopilar y usar herramientas para poder sustituir la información que nos hizo falta por tanto tiempo es crítico. Y por esa razón, como gobierno, estamos trabajando muy fuerte en tratar de fortalecer a Dinami y a otras instituciones generadoras de información que son claves justamente para poder tomar decisiones. A su vez, ya les mencioné todo el tema de capacidades. Al momento tenemos una maestría en cambio climático y una especialización. Eso no es suficiente. Ahorita les digo que la mitad del equipo que trabaja en la subsecretaría de cambio climático salió de la Universidad Latina. Ya tengo un técnico que salió, que todavía no se gradúa de la maestría en ESPOL. Pero eso significa que necesitamos más gente que tenga este conocimiento, que ingrese al sector para poder seguir trabajando. Entonces, esto es algo crítico. También la articulación intersectorial, como ya lo han mencionado, este es un tema muy complejo. En sí, el gobierno nacional está desarrollando muchísimas cosas. Tenemos el mandato del señor presidente, y tomo sus palabras, de trabajar excelentemente bien y excelentemente rápido. Pero esto significa que la articulación intersectorial se hace hasta más compleja. Porque para cumplir las metas a tan poco plazo, ingresar otro tema adicional a la agenda, se complica. Pero de alguna manera lo hemos logrado. En el Ministerio de Agricultura estamos trabajando articuladamente en dos proyectos. Uno nuevo de soberanía alimentaria, del fondo de adaptación, que ellos están contribuyendo en todo el proceso. Y también un programa regional de agricultura que estamos trabajando con Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. En el cual también está participando, tenemos dos miembros del comité directivo, por darles un ejemplo. Está el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente. Entonces, poco a poco se está dando esta sinergia y esta articulación intersectorial que se requiere. El otro reto muy importante es el tema de financiamiento. Algunos dirían, todo lo de cambio climático debe ser financiado por los países desarrollados. Pero eso no es suficiente, porque hasta que esperemos que se den los fondos, seguiremos siendo afectados. Por ende, el gobierno sí está invirtiendo. Tenemos un proyecto de más de 6 millones de fondos estatales, pero sí se requiere financiar mucho más. Y esto es un gran reto de ubicar recursos justamente, no solamente a nivel nacional, pero especialmente a nivel internacional, porque sí debe ser de alguna manera financiado por recursos de afuera. Entonces, esto es un gran, gran reto que tenemos todavía y que se lo está manejando, digamos, de la mejor manera. Entonces, esto les quería comentar rápidamente en cuanto a la política que tenemos actualmente en el Ecuador y también en cuanto a los retos. Mi único pedido, por ejemplo, a CEDA, que ya nos hizo esta evaluación política, sería muy interesante que en algún momento también se pueda ampliar el aspecto hacia una evaluación de capacidades, entre otras cosas. Porque para poder generar una política también hay que entender esto. Nosotros de alguna manera ya lo estamos haciendo y con gusto podemos compartir toda esa documentación y para que ustedes también sean parte del proceso que ya hemos generado. Muchas gracias. Muchas gracias.